Hola a todos, en esta presentación estaremos hablando sobre los criterios de diseño para los sistemas de control. Básicamente existen más o menos como cuatro componentes en los criterios de diseño. Primero están las condiciones que debemos cumplir, que son la estabilidad total del sistema y que el sistema debe ser propio en la zona cerrada. Ya los definiremos ahorita más adelante. Estas condiciones son requeridas, es decir, es obligatorio cumplirlas. Luego tenemos la parte de exactitud del sistema, que se mide mediante los errores de estado estacionario. Y los errores de estado estacionario dependen de las referencias que se van a usar en el sistema. Por ejemplo, el error de posición está definido para entradas tipo paso, entradas constantes. El error de velocidad está definido para entradas tipo rampa y el error de aceleración está para entradas tipo parábola. Por otro lado está algo definido en el tiempo, que es el desempeño transitorio. La idea es que vamos a definir básicamente estas tres variables para poder decir cómo queremos que se comporte un sistema en estado transitorio. El tiempo de elevación, el tiempo de asentamiento y el sobrepico. La señal de prueba por excelencia para encontrar estas variables en las señales tipo paso. Y por último, pero no menos importante, la robustez. También se podría decir que esta robustez es algo obligatorio, pero hablaremos de esto un poco más adelante cuando hagamos algo de diseño en la frecuencia. Bien, para comenzar con la primera parte, recordemos que habíamos visto en un sistema de lazo cerrado las funciones de transferencia que se podían crear debido a una entrada y una salida. D-R-A-Y, D-R-A-E, D-R-A-U y así sucesivamente están estas nueve funciones. Realmente diferentes, completamente diferentes, si obviamos los signos, solo hay cuatro. Podríamos decir que esta, esta otra, esta otra y esta otra son las cuatro funciones diferentes. De resto, básicamente se repiten. Es decir, de estas nueve solo hay cuatro realmente diferentes. Y vimos la ecuación característica del sistema, uno más c por g. Bien, con esto en mente vamos a la primera de las condiciones que debemos cumplir y es que el sistema debe ser propio en lazo cerrado. A veces también traducido como bien planteado en lazo cerrado. Entonces se dice que un sistema es propio en lazo cerrado. Si todas las funciones de transferencia, habría que verificar solo estas cuatro, son propias. ¿De acuerdo? Aquí recordamos otra vez lo que significa que un sistema sea propio. Si tenemos una función de transferencia GDS con orden del denominador N y orden del numerador M, esa función de transferencia es propia si N es mayor o igual que N. Eso es lo mismo que decir si el número de polos es mayor o igual al número de ceros. Dentro de esos sistemas propios también está uno que se llama bipropio, que es cuando el número de polos es igual al número de ceros. Es un sistema propio. Y los impropios es todo lo contrario, cuando el número de polos es menor al número de ceros. Esa función es impropia. Lo que sucede es que los sistemas impropios suelen tener un carácter derivativo. Ese carácter derivativo hace que las frecuencias altas se amplifiquen y por tanto podríamos tener problemas debido a que hacemos una medición y el ruido está implícito en la medición. ¿De acuerdo? Este comportamiento derivativo se da porque los ceros son muchos más que los polos, cuando los ceros son más que los polos. Otra manera de verificar si el sistema es propio o en lazo cerrado es usando la ecuación característica calculando el límite cuando S tiende a infinito y si eso nos da diferente de cero, el sistema es propio o en lazo cerrado. Entonces tenemos esas dos opciones. O verificar que estas cuatro funciones sean propias o simplemente verificar la ecuación característica con S tiende infinito y que cumpla que sea diferente de cero. Bien. Por otro lado, la parte de la estabilidad total tiene que ver con que el sistema sea lo que se denomina internamente estable. Vamos a hablar un poquito de eso a continuación con este ejemplo. Supongamos que tenemos una planta, esta planta, miren que es inestable, y tenemos un controlador. En este caso ponemos este. Si queremos calcular la función de transferencia de R hasta Y, entonces tendríamos que hacer C por G sobre 1 más C por G. Con esto tendríamos entonces la multiplicación del compensador por la planta sobre 1 más C por G. Claro, como vemos aquí hay un par de cancelaciones. Aquí se hace esta cancelación y aquí abajo también existe esa cancelación. Ya operando el resto que me queda, me da 1 sobre S más 5. Por lo tanto, de R a Y el sistema es estable. Sin embargo, si miramos la función de transferencia de P a Y, entonces esa es G sobre 1 más C por G, vemos que en la parte de arriba no ocurre esa multiplicación donde se cancelaba el S-3. En la parte de abajo se ocurre. Como consecuencia nos da esta función de transferencia, donde tenemos un polo inestable. Es decir, el sistema es estable de R a Y, pero es inestable de P a Y. Por lo tanto, el sistema no es totalmente estable. ¿De acuerdo? Entonces, una de las causas de esto es que se canceló directamente este cero de la planta, este polo de la planta con este cero del controlador. A esto le llamamos una cancelación polo cero. ¿De acuerdo? Todas las cancelaciones polo ceros que hagamos entre C y G directamente van a causar que este polo que se está cancelando aparezca en alguna función de transferencia. Este polo desaparece de la función GO, pero aparece en otras funciones de transferencias como de P a Y. El problema sería que este polo fuera inestable, como en este caso. Si el polo es estable, digamos que no hay problema, porque canceló, digamos, S-3 con S-3 y entonces aquí va a aparecer un S-3 que significa que es un sistema estable. Pero en el caso de cancelar polo cero inestable sí tengo ese problema. ¿Bien? Por lo tanto, yo puedo decir que GO no tiene todos los polos del sistema. ¿De acuerdo? Porque hubo esa cancelación entre C y G. Realmente todos los polos del sistema son estos dos. Entonces, GO tiene polos escondidos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se dice que los polos de GO y sus polos de GO y sus polos escondidos deben ser estables. Obviamente, si no hay esta cancelación polo cero, entonces GO nunca tiene polos escondidos. No habría problema. Y la otra condición es, entonces, no se permiten las cancelaciones polo cero en este sistema. Bien. Adicionalmente a esto hay que agregar que hacer estas cancelaciones en la vida real no es factible. En el modelo sí, porque pues tenemos la matemática exacta. S-3 cancela S-3. Pero en la vida real, este valor de este polo, este parámetro es menos 3. El valor de ese parámetro es realmente una probabilidad. La más alta probabilidad es que sea menos 3. Pero puede ser, por ejemplo, menos 3 más menos 0.1 con un intervalo de confianza del 95-85%, cosas por el estilo. Entonces, si esto realmente no es 3, sino es 2.9, entonces nunca se va a poder cancelar. Y siempre van a aparecer esos polos inestables en el sistema. Entonces, no se permiten las cancelaciones polos cero, inestables. Y además, nunca podrían revisarse en la vida real. Por eso, no hay que ni siquiera intentar. Bien. Entonces, básicamente, para lograr la estabilidad total, tenemos que cumplir o que G-O y sus polos faltantes o escondidos sean todos estables, o simplemente evitar que haya cancelaciones polos cero entre C y G, cuando se multiplican C y G directamente. Bien. Ahora podemos comenzar con los errores de exactitud. En la parte de exactitud, del desempeño y exactitud del sistema, vamos a definir el error relativo. El error del sistema es R-Y. Y si la amplitud de la referencia es una amplitud A, entonces el error relativo es R-Y sobre A. Esto es para que el error me dé en porcentaje. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a definir ese error relativo para diferentes entradas. Por ejemplo, para entrada tipo paso y para entrada tipo rampa. Hablaremos un poco más de la parada. Esta función G-O es el lazo cerrado. Vamos a también tenerlo en cuenta que va a ser el lazo entre la entrada R y salida Y. Entonces vamos a tomar una función de transferencia, digamos, genérica, con coeficientes alfas y coeficientes beta. Y vamos a decir que es propia. ¿De acuerdo? Bien. Empezaremos con el error de posición. Entonces, el error de posición, ahora ya lo llamamos E sub PA, este error relativo, error de posición, es para entradas tipo paso. Entonces, podemos ver que el error de posición se puede escribir en términos del error. ¿De acuerdo? Que es este de aquí. Y nos interesa el error de estado estacionario. Por eso está el límite cuando T tiende a infinito. El error es R-Y. El error de estado estacionario es el límite cuando T tiende a infinito de R-Y. Por lo tanto, podríamos decir que el error de posición es este error de estado estacionario sobre A, que es la amplitud de la entrada. Bien. Entonces, para calcular el valor final del error, es decir, cuando T tiende a infinito, podemos usar el teorema del valor final. El teorema del valor final nos ayuda a relacionar el valor final de una función en el tiempo que se dice que se puede calcular por medio de su transformada de Laplace. Entonces, el error de estado estacionario se puede calcular con el límite de S tendiendo a cero de S por E de S. Entonces, ¿qué es E de S? E de S, pues es R de S menos Y de S. R menos Y, pero en Laplace. Adicionalmente, puedo convertir Y como R por G. O. G. O es la función de transferencia del sistema de R a Y y su entrada es R. Entonces, esto es Y. Luego, reemplazo en esta ecuación el valor de la referencia. Es un paso de amplitud A. Entonces, nos queda la R y nos queda la R. Entonces, nos queda de esta manera. Tengo que calcular el límite cuando S tiende a cero. Como lo ven, entonces va a haber una cancelación de estas S de aquí. Por lo tanto, nos queda este límite sin las S en el denominado. ¿Cómo es el límite cuando S tiende a cero? Entonces, pues simplemente le ponemos acá en la S cero. Ya aquí eliminamos el límite. Entonces, calculamos G. O. en cero. Esta es como una ganancia de C del sistema. Listo. Ese es el error de estado estacionario. Para convertirlo en un error relativo, tenemos que dividir entre A, que es lo que está acá. Divido entre A y entonces, pues simplemente la A se elimina. Entonces, el error de posición se calcula como uno menos G de cero en cero. G de O en cero. Y esto nos da en porcentaje. Es decir, uno menos la ganancia de C en valor absoluto por el 100%. Bien. Aquí tenemos otra vez ese mismo error. Si usamos la función de transferencia genérica de R a Y, tendríamos aquí en coeficientes alfa y coeficientes beta. Entonces, simplemente hacemos, calculamos G en cero, que es hacer todas estas S iguales a cero y todas estas otras iguales a cero. Y entonces, tendríamos expresado en estos parámetros que el error de posición es uno menos B cero sobre alfa cero. Los coeficientes independientes por el 100%. O sea, estas dos ecuaciones son iguales. Entonces, nos dan el mismo resultado. Ahora, quisiéramos saber si es posible errarse el error de posición cero y cuándo eso es posible. Pues, para obtener error de posición cero, pues este beta cero sobre alfa cero tiene que valer uno. Lo que ya habíamos visto intuitivamente en nuestras clases introductorias, que si la ganancia de c era uno, entonces el error a las rampas era cero. El error a la entrada tipo paso era cero. Entonces, tenemos que si alfa es cero es igual a meta cero, estos dos coeficientes son iguales, ganancia de cero, entonces el error de posición es cero. Muy bien, esa es una condición interesante, que estos dos sean iguales. Luego, podemos saltar a mirar qué pasa con el error de velocidad. Otra vez, definimos el error de velocidad como r menos y sobre la entrada, la amplitud de la entrada, para hacer un error relativo, con valor absoluto y límite cuando t tiende a infinito, que es el error de estado estacionario. Tenemos entonces que, se parece igual antes, ¿no? El error de estado estacionario es el error de velocidad, el error de estado estacionario sobre a. Pero, en este caso, la única diferencia es que la entrada, r, es una rampa, a por t, una rampa de amplitud a, o en la plaza, a sobre s cuadrada. Vamos a tener tres opciones posibles. Básicamente, si los sistemas estables, ¿no? Básicamente, hablando de sistemas estables. Si a un sistema le entra una rampa, pues, si es estable en estado estacionario, el sistema responderá con una rampa. Por ejemplo, en este caso, tenemos que el sistema, uno de los posibles sistemas, el Y1, la rampa inicial, la referencia, este, el azul, que es este de acá. Si un sistema, el primer sistema, Y1, es un sistema que responde con una rampa, pero cuya rampa, cuya pendiente, no es igual a la pendiente de la referencia, la pendiente de esa rampa. Claro, en este caso, el error es r menos Y, r, que sería la rampa, menos Y. Claro, como vemos, la diferencia se va aumentando a medida que el tiempo transcurre, y en infinito, pues, la diferencia será infinita. Entonces, en ese caso, el error será infinito para ese sistema. Bien. Tenemos un segundo sistema, de ejemplo, que es el sistema Y2. Este sistema Y2 responde con una rampa también, pero en este caso, la pendiente de esta rampa sí tiene la misma pendiente que la rampa de referencia. Sin embargo, la R y la Y no son iguales. Hay una diferencia entre las dos. Pero esta diferencia es constante debido a que las pendientes son iguales. Entonces, en este caso, el error de velocidad es constante para ese segundo sistema. Y para el último sistema, tenemos el caso en donde el sistema tiene la misma pendiente, pero además el valor de R y Y coinciden. En este caso, tenemos error cero. Es decir, tenemos tres opciones para el error de la velocidad. O sea, error infinito, error constante, finito y error cero. Mirámoslas un poco con la matemática. Entonces, no vamos a proceder con el teorema del valor final, ya que el valor final de una rampa es infinito y entonces ahí tendríamos problemas para calcular el valor final del error también. Entonces, más bien, miremos que ese error de estado estacionario se puede calcular como R menos Y. Entonces, si yo ya conozco R de T, que es una rampa A por T, mirar si yo puedo conocer Y de T. Para conocer Y de T, entonces calculo Y de S. Y de S es R por G. Reemplazo el valor de R, que es una rampa en Laplace, por G. Y esto entonces me da, con mi función genérica, pues la rampa por el G. O que son los coeficientes todos estos. Sin embargo, yo puedo, este denominador lo puedo expresar de otra manera. Puedo factorizar los polos. Y entonces me queda la rampa, que ya tenía, por esta función, pero la ha expresado el denominador factorizado con sus polos. El polo 1, el polo 2, el polo 1. Recuerden que deben ser estables para poder hablar de que existe un error finito. De que puedo calcular el error. ¿Cómo puedo calcular Y de T? Pues me toca hacer expansión en fracciones parciales. Pues entonces cada una de estas partes, con el polo 1, el polo 2, el polo N, pues las separo en sumas. Convierto este producto en sumas, esas fracciones parciales. Y este polo de acá, y este término de acá, tiene un S cuadrado. Va a decir, tiene un polo repetido en el origen, dos veces. La regla de fracciones parciales significa separar este término en estos dos términos de acá. ¿De acuerdo? Uno que tiene S cuadrado y otro que tiene S. Bien. Y aquí arriba me quedarán coeficientes que son básicamente números. Son valores constantes. Bien. Tendremos que esta parte de Y de S será el estado estacionario. Esto no se desvanece porque la transformada inversa de esto es un paso y la transformada de esto es una rampa. ¿De acuerdo? Mientras que la transformada inversa de todo esto son exponenciales. Que ya que dijimos que el sistema es estable, pues se desvanecerán a medida que el tiempo crece. ¿De acuerdo? Toda esta respuesta me va a dar unas exponenciales que decrecen y se desvanecen. ¿De acuerdo? Entonces esta parte se irá a cero como T tiende a infinito. Eso va a ser interesante porque yo quiero es Y de T en T infinito. Es decir, no quiero saber el transitorio. Solo quiero saber el valor de estado estacionario. Bien. Con esto en mente, entonces solo tengo que calcular los coeficientes C1 y C2. Ya que los demás coeficientes no van a interferir, no van a modificar el valor del estado estacionario. Bien. ¿Cómo se calcula C1? Pues basado en la regla de la expansión en fracciones parciales, pues tomo S2 y lo multiplico por todo esto. Por ejemplo, recuerden que todo esto sin expandir, pues será la rampa por G O de S. Entonces aquí tengo lo mismo. Lo multiplico por S2 y lo evalúo en S igual a cero. Claro, lo reduzco un poquito para no tener que escribir toda la función de transferencia todo el tiempo. Entonces dejo simplemente un G O de S. Vemos que se calculan las S al cuadrado. Y entonces me queda simplemente la A por G O de S calculado en S igual a cero. Entonces es G O en cero por A. La ganancia de C por A. Y eso es el coeficiente U. ¿Cómo se calcula C2? Bueno, C2 es un poquito más complejo. Ya que es un polo repetido, entonces la regla de la expansión en fracciones parciales dice que le saque la derivada a esto mismo que tenía aquí en C1. Le saco la derivada con respecto a S. ¿De acuerdo? Y calculo ese resultado en S igual a cero. Entonces, como ven, pues pongo en lugar de toda esta función de transferencia simplemente G O. Entonces es esta derivada. Las S nuevamente se cancelan. Entonces me queda expresado como la derivada con respecto a S de A por G O de S en S igual a cero. Vamos a resumirlo un poquito más. Como la A es una constante, eso puede salir de acá, entonces me queda A por G' en cero. G' en cero significa que calculo primero la derivada de G O con respecto a S y luego la evalúo en S igual a cero. Para reducir un poquito la notación. Entonces este es el valor de C2. Eso es también un número, es un valor constante, es un número. Bien, con esos dos datos ya de la expansión en fracciones parciales, entonces tengo que Y de S es C1 sobre S al cuadrado y C2 sobre S. Más algo que tiene que ver con el transitorio pero que se va a eliminar. Entonces ya ni lo escribo. ¿Cómo calculo Y de T? Pues hago la transformada de la plaza inversa. Al hacer la transformada de la plaza inversa puedo ver que esta parte de acá, por estar dividido en 3 de cuadrado, es esta constante por una rampa. ¿Recuerda? Entonces me queda A, G, O de cero en T. Y esta parte es un paso. Me queda A, G' de O dividido S. Esta S es la que hace que sea un paso. Entonces me queda A, G' de O. Esto va a ser válido para T mayores o iguales que cero, entonces no tengo que escribir que esto es un paso aquí en este momento. Más toda la transformada inversa de esta parte, que es la transitorio, que se elimina en T infinito. Entonces no tengo que escribirla. Bien, ya tengo entonces todos los elementos para calcular el error de velocidad. R de T es AT y Y de T en estado estacionario, ya ni siquiera voy a escribir la parte del transitorio, es esto de acá. Por lo tanto, entonces el límite, pongo R de T aquí y Y de T aquí y me da esto de acá, dividido entre A. Entonces noten que todas las A se cancelan, todas estas A se cancelan. Y aquí puedo factorizar T, de esta parte que tiene T y tiene T. Eso me da entonces esta factorización por este T y pues esta derivada, pues tal cual la vuelvo a expresar en términos un poquito más formales, derivada de G o de S con respecto a S cuando S vale cero. Y todo eso en valor absoluto. Esa es la forma en que se calcula el error de velocidad. Dense cuenta que esto es igualito al error de posición, uno menos G o en cero. Eso va a ser importante. Bien, si tenemos eso y tenemos G o como esta función de transferencia con alfas y betas, entonces ¿cómo se ve? Pues después de hacer varios cálculos, entonces esta parte se vería así y esta parte de la derivada, calculo la derivada y todo eso y la valúna es igual a cero, me da esto de acá, por el 100%. Es decir, en porcentaje. Entonces aquí ya quedan términos de los alfas y los betas de la función, de transferencia genérica que construimos. Podemos ver que si alfa cero y beta cero son diferentes, si esto no se anula, entonces queda un término con T. Y el límite cuando T tiende a infinito, pues se va a ir a infinito. ¿De acuerdo? Entonces, si alfa cero es diferente de beta cero, el error de velocidad se va a infinito. Es decir, si la ganancia de C, que es alfa cero, beta cero sobre alfa cero, no vale uno, el error de velocidad se va a infinito. Bien. Si queremos obtener un error de velocidad finito, pues nos toca anular estas dos. Ahí se tienen que anular. Entonces, alfa cero tiene que ser igual a beta cero para que se anule esta parte y me dé un error finito ya con estos otros valores. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que error de posición cero. Es decir, para tener error de velocidad finito, necesito error de posición cero. Esta es la condición para error de posición cero. Es decir, estos dos tienen que ser iguales para error de velocidad finito. Ahora, no solo quiero que sea finito, sino quiero que sea cero. Entonces, ¿cómo hago para que el error sea cero? Pues además de que estos dos se anulen, es decir, alfa cero igual a beta cero, tendría que hacer que esta parte de aquí, ¿de acuerdo? También se elimine, ¿de acuerdo? Después de hacer las operaciones y constatar el resultado, resulta que tiene que ser alfa uno igual a beta uno. Es decir, ya tengo dos condiciones para que el error de velocidad sea cero. Sí, tienen que cumplir las dos al tiempo. Que alfa cero sea igual a beta cero y que alfa uno sea igual a beta uno. Bueno, aquí está. Estos dos iguales entre sí y estos dos iguales entre sí. En ese momento, el error de velocidad será cero. ¿De acuerdo? Y esta es una de las conclusiones de acá. Bien, aquí tenemos ya un poco el resumen de lo que hemos visto. El error de posición, ¿cómo se calcula? Aquí por el 100%. Se calcula de esta manera en términos de Geo en cero, o de los alfas y los betas. El error de velocidad se calcula con esta ecuación de acá en términos de Geo, o en términos de los alfas y los betas se calcula de esta manera. Y tenemos las conclusiones que obtuvimos hace poco. Bien, a esto le llamamos seguimiento asintótico, cuando los errores son cero. Hacer el error de seguimiento a una entrada de referencia, decimos que el sistema sigue asintóticamente esa referencia. ¿De acuerdo? Entonces, significa que el límite, cuando te atiende a infinito, del error de r menos y es cero. O sea, en estado estacionario, el error es cero. En transitorio no podemos garantizar el error cero, pero en estado estacionario sí. ¿Cuándo, qué condiciones debe ocurrir en un sistema de lazo cerrado para que esto sea así? Por ejemplo, para entradas tipo paso, pues el alfa cero tiene que ser igual a beta cero. Para las entradas tipo rampa, alfa cero igual a beta cero y además alfa uno igual a beta uno. Si siguiéramos la progresión de esta manera, tendríamos que para una parábola que es a por t cuadrado, tendríamos que cumplir además que alfa dos tendría que ser igual a beta dos. Entonces, alfa cero igual a beta cero, alfa uno igual a beta uno y alfa dos igual a beta dos. Y así sucesivamente. Si aumentamos de parábola cúbica, entonces alfa tres igual a beta tres y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez es más restrictivo. Entre más señales tenga que seguir, más restrictivos son las condiciones que tengo que tener sobre este sistema. Miremos. Entonces, error de posición. Estos dos iguales. Error de velocidad. Además de estos dos iguales, estos otros dos iguales. Y así sucesivamente, aceleración, cúbicas, a la cuatro. Seguiremos aumentando luego estos dos iguales, hasta el final luego estos dos iguales. Si fuera n igual a m. Con el orden del numerador y del denominador iguales. Entonces, esto nos llevaría a un G de O igual a uno. ¿De acuerdo? Todos los coeficientes son iguales, arriba y abajo. ¿Es esto posible que G o valga uno? O sea, cancelo todo lo de arriba y cancelo todo lo de abajo y me da uno. Pues miremos, tenemos mi sistema de lazo cerrado de R a Y. Si esto vale uno, matemáticamente, no hay transitorio ni hay nada absolutamente. Eso es igual exactamente a uno. Entonces, cuando aparezca una referencia de un paso, digamos, está en cero en ese momento el sistema, lo cambio inmediatamente a uno, va a salir inmediatamente un uno en la salida. Bueno, esto es como si hiciéramos un control de, por ejemplo, un motor y le dijéramos, vaya a velocidad nominal y él instantáneamente va a velocidad nominal. Bueno, pues eso requeriría energía infinita. Es decir, tendríamos que inyectar la energía infinita al sistema y no tenemos. Es decir, esto no es posible. Por lo tanto, no puedo seguir todas las señales que yo quiera, de todo orden que yo quiera. No, no puedo hacer eso. Seguramente hay un límite y eso dependerá un poco del orden del sistema también. ¿De acuerdo? Luego hablaremos un poco más de ello.